Pues vengo a buscar a una gran amiga de toda la vida. Necesito unos consejos, necesito de su sabiduría. Así que pues vengan conmigo. Sí llegó, sí llegó. Mejor amiga de toda la vida. Pero si tengo horas de estarte esperando, ¿por qué? Pues habrás llegado mucho tiempo antes. Claro que sí, esperarte a ti es un agrado, es un honor. Por siéntate, mi vida querido. ¿Cómo has estado? De 15 años, Juanjo, ¿y tú cómo vas? De 14 y medio, por ahí. Bueno, bueno, es importante, ¿verdad? Es importante. Claro que sí. Pues estoy muy contento de poder platicar un rato contigo. Antes que nada estoy, pues, sacadón de onda, me enteré que vas a estar con Susana Zabaleta y Regina Orozco. Así es, sí. ¿De dónde sale esa mezcla tan exuberante? Pues de la vida, de las reuniones. Pues nos invitó el señor Hugo Mejuto, a Susanita y a Regina, que estuviéramos juntas y nos pareció una idea maravillosa. Y dije, ¿por qué no? Claro que sí. Voy a ser su artista invitada y yo estoy muy contenta de hacerlo. Vamos a fusionar temas, vamos a estar juntos y sobre todo, tesoros, vamos a estar haciendo feliz al público. Que esa va a ser la propuesta. Yo, pues yo soy fiesteín, ¿pa' qué te voy a mentir? Sí. Soy fiestero. Sí. No sé si se me note. No, no, no mucho. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, 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 que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Hasta que llega la parte súper triste de ya se acabó el ron. Oh. Entonces, ¿se acabó la fiesta? Vamos a comprar. Eso me encantó. Me encantó que no se acabe la fiesta nunca. Pero entonces quiero saber si en esta fusión tú le vas a meter esa parte de fiesta. Claro que sí. O sea, vamos a bailar contigo. Vamos a bailar, vamos a gozar. ¿A qué venimos, tesoro? ¿Y qué tan fiestera eres? Pues sí, soy fiestera, claro que sí. Vamos a ponerle un ocho. ¿Qué temas de la hora le vamos a encontrar? ¿Me puedes dar una...? Suave, suave, suavecito. Si no está suave, suavecito, yo lloro. Yo lloro de una depresión post-concierto. Mujeres engañadas, dos mujeres un camino. Otra cosa que yo tengo una pregunta para... A ver, a ver, a ver. Tú tienes un estilo muy particular para cantar. Lo has hecho tuyo. Nadie lo hace. ¿Cómo puedo hacer un tutorial para cantar con el sentimiento de Laura León? Porque hasta suavecito se siente. Suavecito, suavecito. Pero me falta el... ¿Qué se duele? No me van a creer, ni me vas a creer tú también. A ver, échale. ¿Saben ustedes de cuántas disqueras me dijeron que no, que no, hasta que me quitara el... No. Me fui a tomar clases de vocalización con Lulu Quintero, con este... Así miles de maestros y todo, y nunca me lo pude quitar. Dije, ya me llevó aquella. Porque, ¿saben qué? Nunca me lo pude quitar. Nunca me lo pude quitar. ¿Y yo qué quiero aprenderlo? ¿Qué te parece? ¿Dices que eras burras? Fíjate nada más. Como si le quisieran quitar... Y mira que después ese fue el estilo que... Es que eso es lo que yo digo. Así es, así es. Voy a intentarlo. ¿Ves qué bonita es la vida? A veces te da sorpresas. ¿Aprito el defragma? Suavecito, suavecito. ¿Y música nueva de Laura León? ¿Para cuándo? Este... Fuego es sentir tu cuerpo palmo a palmo a quien dice. Déjenla, por favor. ¿Tú me puedes dar un tutorial de canto a la próxima? Claro que sí, lo que tú quieras. Te puedo dar hasta el tesorito si lo quieres. Bendito sea el señor. Te voy a hacer feliz, ¿eh? No lo dudo. Debe haber unos trucos porque no me espero. Así vas a aprender todo lo tutorial que hay. Eso es un tutorial, canto que... Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, mi vida querida. Adiós, chavos.